¿Qué piensas de César Córdoba en España? ¿Qué piensas de César Córdoba en España? ¿Qué piensas de César Córdoba dice que es un verdadero campeón? ¿Qué piensas de César Córdoba? España es un país que está muy en el tope mundial con el ciclismo, con las motos, con el tenis, el fútbol, piensatelo. Pero con el kickboxing, dice que César es más bien de palabras y no de ser campeón de verdad. Y el campeón verdadero soy yo.